Hola chicos, solo les hacía este aviso para decirles que les quería preguntar una cosa ¿Qué video quieren que haga? Les tengo tres opciones Está en hacer el meme del hada y el mago Está de hacer una reacción de los country humans, reaccionan a sus memes o tiktoks Y también está que... Pensé que ya se me olvidó Voy a cortar un poquito para acordarme y ya les digo Ya me acordé chicos Después de un millón de años me recordé Si querían que hiciera la reacción Lo de... Lo de... ¿Cómo se dice? El hada y el mago O si querían que hiciera un hijo de la luna O sea el meme de hijo de la luna Versión Guatemala Ustedes comenten ¿Cuál de los tres prefieren? Y yo... O sea el que más comenten es el que voy a hacer Y si solo tengo un comentario Pues el comentario que diga Va a ser lo que voy a hacer Porque pues no me voy a quedar esperando toda la vida Así que... Gracias por su atención Bye Y perdón que escriba hasta ahora de la noche Ya sé que ni siquiera es tarde Pero hay gente que hasta ahora ya está durmiendo Porque yo tengo amigas que se duermen antes de las 7 No sé ni cómo lo hacen pero bueno Pero... Muchas gracias Chapinitos Y... Para los que ya me siguen Si no encuentran mi canal con el nombre anterior También les quería decir eso De que cambié la foto de perfil Cambié el nombre del canal Entonces... Pero si... Si sigo siendo yo No cambié... O sea no cambié yo ni nada Entonces... Ya solo eso quería decirles Ahí comentan qué opción les parece más de las 3 que acabo de mencionar Y... Los veo en el video que se elija Adiós Gracias por ver el Δ ESO Pues... No te sé qué es tu casa No te sé qué es tu casa